En la pista, lote número 58, son 8 hembras de levante, el peso total para ellas es de 960 kilos, el peso promedio para cada una es de 120 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7500 pesos por kilo, pesadas a las 11 y 48 de la mañana, lote número 58.